Cuando uno va a las ferias de emprendedores, es muy común encontrar a aquel mijín que sacó la receta de su abuelito o de su tía de mermeladas, pero que no tiene mayor innovación. Para esa gente que está emprendiendo en el Ecuador, hoy en Marcas que Impactan, vamos a ver la historia de una empresa que empezó igual, chiquita, pero que hoy tiene 110 locales, tiene más de mil empleados, y vamos a conocer de la mano de sus fundadores, una pareja de marido y mujer, los tips, esa parte del iceberg bajo el agua, de hacer un negocio con propósito, responsable con el medio ambiente, responsable con los agricultores, que está muy enfocada en que tengas una calidad acompañada de experiencia. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Sweet & Coffee. Bueno, y estamos aquí con Richard Pitt, que nos ha dado su tiempo para conocer a fondo Sweet & Coffee, y cagarnos de risa un rato, ver si me convence de tomar café, y ir a entender cómo se hacen todos los procesos detrás de la empresa dentro de esto. La primera pregunta siempre, Richard, que hacemos a la gente, es ¿cuál es el propósito de Sweet & Coffee? ¿Para qué están ustedes en el mundo? Mi esposa, hemos sido siempre amantes de brindar una experiencia del servicio, y de crear un concepto, que vaya mucho más allá de vender cafés y dulces. La experiencia tiene que ver mucho con el ambiente de los locales, la calidad del producto, la calidad del servicio, la marca, la historia de la marca, qué hace la marca por temas de responsabilidad social, tantas cosas que envuelven a toda esta experiencia que es lo que se ofrece. Mucha gente que dice, pucha, emprender en Ecuador es muy complicado, porque el salario básico es carísimo, aparte los políticos son una pavada, cada rato están molestando. Cosas como esto, uno tiene que ir a los Estados Unidos, a México, a Bogotá, a Lima, son mercados gigantes. ¿Qué le puedes decir a alguien que tenga esa visión? Hay personas que se llenan la cabeza de muchos obstáculos y de justificaciones por no emprender, y eso es en Ecuador o en cualquier parte del mundo, en realidad, ¿no? Teníamos 27 años cuando abrimos el primer local. La gente me preguntaba, ¿y cuántos locales crees que puedes abrir? ¿Cuánto crees que puedes expander este negocio? Yo decía, si llego a 30, me doy por bien servido, sería un éxito. No, no teníamos idea. Hoy por hoy, nuestro plan para el 2026 es llegar a 220 locales. ¡Hijo de tanque! Entonces la gente dice, Ecuador, 220 locales. Es posible, definitivamente es que es posible. Gracias a Dios que nuestra marca es querida en el país. Se pregunten, ¿dónde es el Museo del Café? Estamos en el Cerro Santana, del edificio del Tornillo, allá, que es media cuadrita más de acá. Y una de las cosas que decía Richard, ¿de dónde carajos saca estas cosas? Si ven esto, es como el Arturito de Star Wars, pero que hace café. ¿Dónde saca estas movidas? ¿Dónde consigues? Bueno, esta máquina aquí no la donó nuestro fabricante de máquinas, que es italiano. Un tip que puedes dar a los emprendedores de alimentos o de restaurantes en torno al ambiente, a que sea acogedor, a una cuestión chiquita que podrían implementarla fácilmente. Creo que la gente comete mucho el error de dejar el tema de ambiente local como un tema secundario, ¿no? Le preocupa más el tema de la calidad del producto, después del servicio. Y el ambiente local lo deja como, no, aquí no voy a invertir mucho dinero. Y un error garrafal. Para mí, la calidad del producto, la calidad del servicio y el ambiente local son tres cosas fundamentales. Cada vez hay más locales, si vendes un secuepollo, si vendes un bolón, si vendes un ceviche, lo que fuese, cada vez hay más competencia. Y la calidad del producto no es suficiente. Alguien te abre al lado con la misma calidad, pero con un mejor local, un local más ambientado, mejor. Te saca la madre. Te lleva al tiempo. A ver, y esto me parece espectacular. Producto, servicio, ambiente. Los tres al mismo nivel, no se descuiden de ninguno. A ver, y hemos llegado a la fábrica de Sweet & Coffee. Estamos, ¿en qué parte de Guayaquil estamos? Estamos en la Carlos Julio Horosemena. Allá. Muy cerca de la Universidad Católica. ¿Cuántos metros tienen aquí? Aquí son 3.500 metros de terreno, y aquí están las oficinas, las bodegas, el centro logístico y la planta de producción. Aquí se elaboran los productos y se los termina de producir o decorar en los locales, en lo que son productos de vitrina. Y acá también están todo lo que son materias primas, que se llegan a los locales para hacer las bebidas. Vamos a ver, pues, cómo se hacen las cosas. Dentro del recorrido nos dijeron, hay un museo del café, dije, pero ustedes, eso sí, no había oído nunca. Y realmente aquí Sweet & Coffee ha puesto este museo del café, que uno entra y hay una muy buena onda. ¿Qué tan bueno es el café ecuatoriano? Todos hemos oído que el café de Colombia es el éxito y tienen unos cracks. Pero en Ecuador estamos al nivel de los colombianos. ¿Cómo es la movida? El café ecuatoriano tiene también sus propias características, que lo hacen uno de los cafés más importantes o más cotizados de la región. Por ejemplo, aquí veo que tienes tú, echándole un ojo a esto, aquí hay como que una tabla de clasificaciones. Pero este, los Taza Dorada y Cup of Excellence, son como un mundial, una Copa Libertadores, o el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. ¿Cómo lo podríamos definir para...? Campeonatos o calificaciones extranjeras, de una franquicia extranjera, pero que hay puntajes que son sobre 90 puntos, son de cafés sumamente cotizados, especiales. Entonces, son pocos los países que tienen café sobre 90 puntos. Se me hace curioso, porque si uno ve el proceso del café, es una planta y que es un proceso hasta que llegue a ser la bebida que estamos haciendo. Dentro de la historia mundial del café, ¿quién fue el primer loco que dijo, oye, tomemos café o vean esta movida? En 1440, dice la historia, Etiopía, un pastor que estaba con sus cabras, se dio cuenta que en las noches estas cabras no tenían sueño, sino que saltaban. Y investigando, lo que había pasado es que estas cabras habían comido de este fruto rojo desconocido totalmente, y ahí se descubrió el café. Aquí ven en la historia del Ecuador, está interesante, en 1764 llega esto, que ahí no éramos, chuta, éramos reinado de Quito, porque no éramos república aún, que llega a San Borondón la primera vez café. Ahí veamos, en este caso, Richard hace café y vive en San Borondón, y el primero que trajo esto era un irlandés, ¿no tienes algún ascendente irlandés vos también? Mi mamá es irlandesa, ¿no? Una coincidencia. Está locazo. De ahí en 1823 va a Loja, que tenemos que ir a Loja a ver muchas de las cosas que están haciendo, y en el 79 empieza en Galápagos. Chuta, entonces uno va aprendiendo la bola de cosas aquí interesantes. La bebida más consumida del mundo es el agua, la segunda más consumida del café, y la tercera más consumida es el aguardiente ecuatoriano. Te hemos traído Richard con mucho cariño desde Cuenca, este es Canuto, en torno al problema de que veíamos en México, hasta 1970 te quiero una bebida medio despreciada como nuestro aguardiente que le haces feo, pero lo que empezaron a hacer los mexicanos es productos premium, y este es nuestro producto premium en Ecuador, que es aguardiente de caña blanca, doble destilado, firmado por el maestro destilero y el maestro sommelier, botella numerada, sellado en seda, y con dos cañas adentro. Cuenta la historia, que rato que te pegas a dos cañas, chao la fan. Entonces, cuando regreses a tus épocas de disto cotequero, que regreses en grande, con mucho cariño desde Cuenca, Richard. Excelente, muchas gracias, y esto de aquí sería también buenísimo probarlo con café, ¿no? Soledad, así como en todo negocio, no es que atrás de todo gran hombre hay una gran mujer, el tema es que al lado de todo gran hombre hay una gran mujer, y Soledad es la encargada de toda la producción, que uno entra aquí y dice, no sé si estoy en una fábrica como la de Breaking Bad o en un hospital, porque esto está absolutamente pulcro, no encuentro regado una gota de crema pastelera, que uno dice, a ver, esto está interesante. Hay muchas parejas que emprenden conjuntamente, ¿para usted cuál es un tip para esas parejas de que están iniciando un negocio de que no se maten entre marido y mujer? Para que puedan manejar bien un negocio, que siga adelante y que lleguen a la casa tranquilos y los problemas del negocio no se lleven a la casa y los problemas de la casa no se lleven al negocio. Tengo confianza ciega en las decisiones que toma Richard y Richard también cree en mi criterio. Entonces, hámonos, respetamos cada una de las áreas en las que manejamos y tratamos de unificarlas. Yo pienso que ese es el secreto para que haya siempre armonía, sobre todo, que en la casa nos seguimos viendo y muchas veces seguimos conversando de lo mismo, pero también sabemos parar para conversar de otros ámbitos y no ponernos muy intensos con el tema. Richard, ¿qué son cosas buenas que uno puede hacer buenas prácticas con los agricultores? Que a la larga son las estrellas que mantienen esto, que hacen bien las cosas y los conceptos que se manejan modernamente en el comercio justo. ¿Qué está haciendo Sweet & Coffee con la gente que hace el café? Bueno, nosotros desde hace algunos años atrás hemos empezado una campaña que se llama Sembrando un Compromiso, que es precisamente para ayudar a los cafecultores, para apoyar a los cafecultores y el Sembrando un Compromiso depende también de calificar a nuestro plan, que tiene una cantidad de hectáreas determinadas y nosotros lo que hacemos es lo apoyamos con instrucción, lo apoyamos con ciertos instrumentos, hemos hecho viveros, los viveros son para tener la plantita y la plantita se la vendemos a un costo muy bajo para que empiecen su negocio o para que empiecen su producción y obviamente pagándoles un precio justo de mercado. Más o menos ¿cuánto cuesta un quintal de café? Va a depender mucho del café y de la época, de la demanda y oferta, pero puede venir desde 50 hasta 200 dólares el quintal. Y vean, para mí lo importante de esto es como empresarios uno no piensa solo cómo hago plata yo, sino es cómo mejoro la vida de lo que llamamos stakeholders. Y en este caso los agricultores en el Ecuador es alguien con quien tenemos históricamente una deuda y aquí ven Sweden Coffee tiene una buena campaña que podemos replicar cada uno en sus negocios viendo cómo puedes apoyar en esto. Ahora Richard, esta cuestión me llama puntualmente la atención. Tú en los 27 empiezas tu primer local en Guayaquil. ¿Qué estabas pensando? Sé que vos eras discotequero. Entonces, dentro de la disco... ¿Cómo es que pasas de un discotequero, fallero, poniendo... Bueno, no sé si había reggaetón en las épocas de tus discotecas o era más de Vigis. Era más de los 70 y 80. Pasas a una cafetería que puede verse inicialmente medio aburrido pero la tuya tiene mejor flow. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Qué decías en tu cabeza? Bueno, a mí siempre me ha encantado el negocio del servicio a pesar de que yo soy de finanzas. Yo empecé a trabajar en la banca. Empecé a trabajar en un banco y en el 95 salí del banco y puse mi primer negocio propio que fue una discoteca. ¿Cómo se llamaba la discoteca? Se llamaba Café Club. Hasta que me casé y mi esposa me dijo oye, la discoteca o el matrimonio. Así son las mujeres. Ahí tuve que ir al local de Susan Coffee con mi familia pusimos un parque de diversiones. Entonces yo siempre he estado si ves enfocado en el negocio del servicio. Me encanta crear. A mí lo que me encanta es cuando se crea empleo para la gente. En el 2017 Sweet & Coffee llegó a los mil empleados. En el 2019 llegaron a los 100 locales. ¿Cuántos tienen ahorita? 116. Esta movida. Y aquí hay una cuestión que llama particularmente la atención. En 2008 hacen la Universidad del Café. ¿Cómo esta movida? Sabíamos que para poder tener el éxito que queríamos era tener gente súper calificada y súper entrenada y muy bien formada. Pero no hacer lo mismo que hacen todas las empresas que capacitan, tienen un centro de capacitación especial. Sino hacer algo mucho más fuerte, mucho más completo. No solamente entrenamiento para la gente que entra a trabajar sino que tienes una especie de carrera que te dura 4, 5, 6 años dentro de tu cargo. Entonces que va subiendo de niveles. El primer nivel es el primer año de la universidad. Y así tú subes de cargo y tienes otros cursos que tienes que tomar obligatoriamente para poder seguir ascendiendo. Bueno, estamos con Darío quien nos ha dicho Richard que es un empleado viejo de la compañía. No se le ve tan acabado como un mueble colineal que tiene buenos acabados. Si no se le ve a un joven. ¿Pero a qué edad empezó a trabajar aquí Darío? A los 23 años ingresé a trabajar aquí. ¿Qué hacía usted a los 23 años? Trabajaba como barista. Y de ahí ha ido ascendiendo hasta actualmente ¿cuál es su puesto? Soy gerente de capacitación de la universidad. ¡Ese va bien Darío! ¿Cuál es su visión en torno a esto? Bueno, básicamente que sepa hacer su trabajo. Que sepa hacer un café, que sepa atender a un cliente, que sepa administrar a un local, que sepa hacer repostería. Básicamente eso es en lo que nos enfocamos nosotros. Y por eso hemos hecho la universidad del café, el centro de capacitación con un pensul académico y obviamente para que ellos puedan realizar mejor su trabajo. Me encanta cómo vemos todo esto en donde esto es un aula de clases. Así es. ¿Cuál es el pensum? ¿Cómo es la movida? ¿Les enseñan matemáticas, oratoria, blockchain? ¿Qué nomás? ¿Cómo funciona esto? Básicamente el pensul habla sobre el trabajo que van a hacer ellos acá, es decir, servicios al cliente. Nosotros tenemos algunos niveles de servicios al cliente dependiendo mucho del cargo donde esté. Así mismo, hay varismo 1, varismo 2. O sea, cada vez ellos se van profesionalizando un poco más. ¿En qué tal camellar con Richard? Si es buena onda. Sí, buena onda. ¿Recuerdas una anécdota que usted recuerde? Si bien no es bueno comparar, pero ahí viendo visionariamente que dice, chuta, que en estas circunstancias que bien, que buena onda Richard y que dice, chuta, mis otros jefes no eran tan buena onda. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar a las cámaras? Bueno, una vez me hizo prepararle un café, yo le llevé el café, no pensé que era para él, el café realmente era para mí. Me dice, disfruta tu café que te lo preparaste tú y yo me quedé así. Digo, ¿cómo puede ser posible esta situación? Entonces, pero yo como muy re celoso tomando el café, pero estaba el jefe ahí. Entonces yo decía, ¿qué vaina es esto? Me está queriendo despedir, esto es una prueba. Una prueba o algo, entonces, pero es un jefe fuera de onda. Y uno de los rumores aquí en el Ecuador es que, dices, a ver, uno ve Sweet and Coffee y va bien, siempre hay gente, vende muy bien, que es lo primero que uno piensa. Aquí comprar una franquicia va a ser una bomba, quiere una franquicia para Cuenca. ¿Qué tan abierto tú estás a franquiciar Sweet and Coffee? Bueno, aquí dentro del país no franquiciamos, todos los 116 locales actualmente son manejados por nosotros. A ver, a ver, esto ya me vuela la cabeza. ¿Cómo carajos controlas calidad en 116 locales? Tenemos una estructura sumamente bien organizada, manuales, tenemos como 20 manuales de hasta para cómo amarrarse los zapatos. En realidad hay escrito todo. Tenemos miles y miles de páginas de todos los procesos escritos. Tenemos gente que tiene trabajando con nosotros 20 años. Nuestras cabezas son el pilar fundamental. Hemos ido creciendo de acuerdo al crecimiento de la empresa. Al principio éramos 6 colaboradores, ahora somos 1150 colaboradores con 10 departamentos, ya como una empresa grande, pero todo eso se fue creciendo en el camino. Hemos podido controlar la calidad del producto, la estandarización de los procesos en los 116 locales en las 4 provincias del Ecuador. Y muchas veces la gente cree que franquiciar es para no perder el control. Y yo pienso todo lo contrario. Franquiciar muchas veces pierdes el control. Es más fácil para mí, personalmente, tener una estructura muy sólida donde tú tienes el 100% del control como fundador. Me parece fabuloso esta lección que nos da Richard porque en el argot popular dicen el ojo del amo engordar buey pero básicamente lo que tú nos señalas es que si solo tienes dos ojos vas a poder ver a dos bueyes. Tú tienes 116 bueyes por ponerlo así pero cuál es el éxito de esto es capacitar a más ojos y en donde tienes un gran equipo humano que te establece la calidad. Entonces rompes un primer mito de las franquicias que me parece espectacular con una lección importante. ¿Qué tan real es esta cuestión para un emprendedor que dice ya estoy vendiendo bien y me quiero ir a esa otra ciudad no quiero invertir no quiero arriesgar tanto puede ser una opción para decir piensa en una franquicia? A ver nosotros no lo hicimos así nosotros más bien tuvimos paciencia abrimos el segundo local como te digo después de tres años y después poco a poco fuimos abriendo más no solamente porque no contábamos con el dinero en ese momento para abrir cinco o seis locales el primer año sino que también a veces es un error cuántas empresas no fracasan porque les ha ido bien con su primer y segundo local y después al mismo año o el siguiente año abren tres, cuatro o cinco locales al mismo tiempo y no están preparadas no están preparados para poder manejar cinco locales porque no tienen la estructura no tienen las bases no tienen el conocimiento manuales tantas cosas que te tienen que crear antes decían que estaba un youtuber en el equipo de Student Coffee y me han contratado por un día no me dieron 90 días de prueba me dieron 9 minutos entonces dale Darío ¿qué vamos a aprender a hacer hoy? vamos a aprender a hacer un café pero así como al Correa le daban honoris causa en todas las universidades yo quiero que me diga un honoris causa de la universidad del café o sea me está diciendo que hacer un café con leche no se va a poner leche y ponerle café hay que meterle aire así es hijo de puta esto se llama máquina de café expreso muchos le dicen capuchinera pero no es capuchinera porque la capuchinera un botón tú presionas y te saca el capuchín con esta máquina el barista lo hace o sea si alguien llega a mi máquina de café expreso a decirle capuchinera le digo no seas batracio esto es máquina de café expreso ya bien y le pone y y la vaporizamos que es eso torta de chocolate esa es la pesilla que queda de los residuos ya extraños eso es lo que pueden mandar para que pueda servir de abono así es mascarillas de abono aquí tenemos nuestro molino es un molino manual extraemos 8 gramos y lo nivelamos y lo compactamos limpiamos un poquito y aquí tenemos que hacer algo que se llama purgar purgar como purgatorio si porque va a eliminar residuos de expresiones anteriores es como en el purgatorio uno elimina los pecados es ajena y ha leído toda la biblia cual es su versículo de la biblia favorito no me voy a quedar más quiere decirme cerrando hijo de puta y debe salir aproximadamente un tiempo de 25 a 30 segundos pesando 1.5 11 voy a tratar de hacer un arte latte arte latte se le llama arte latte a las figuras que tu puedes hacer con la leche y el café mezclándola con la leche y puede hacer un bulldog por ejemplo no leche hay de hecha pero eso parece un corazón ah no ves si ves si man no está tan tan perfecto pero ya es la técnica es la técnica por ejemplo allá en la parte de atrás este lo hice más relajado sin pensar que su exnovia iba a ver de nuevo el video bien espectacular lo que puede aprender creo que destacamos de este asunto el primero procesos bien hechos capacitación sweet and coffee es tan grande que tiene una universidad de capacitación con muy buenos productos una de las cosas que me encanta cuando vemos la identidad ecuatoriana dentro del negocio aquí ustedes ven loja imbabura sarume jipijapa esto es adorno o si se puede decir oiga deme un jipijapa no claro aquí tienes para escoger tu grano de café de acuerdo a lo que quieres y aquí lo que se describe es el tipo de grano que es este tiene cuatro estrellas de aroma tres estrellas de cuerpo y así ¿cuál es el que a ti te gusta para desayunar el primer café del día con cuál empiezas? bueno yo normalmente tomo el de loja o el de imbabura que son los más ácidos que es lo que más me gusta una de las cuestiones que uno ve en los emprendimientos que son importantes es tener un buen packaging un buen diseño mucha de la gente a ver y tienes que empezar así porque es costoso mandar a hacer el diseño y creo que te piden mínimo 10 mil fundas para que salga razonablemente bien ¿qué consejo les puedes dar tú a los emprendedores en torno a que se preocupen del diseño del packaging de esto y si al final del día realmente sirve o sea afecta esto en ventas o con la bolsita café esa que solo pones con esfero café muñoz funciona no definitivamente la forma de empacar el producto es tan importante como la calidad del producto uno puede tener un excelente café pero si no tienes un empaque novedoso llamativo que diga algo por ejemplo vos como manejas aquí el tema de los colores porque al saruma le pones anaranjado el de jipijapa azul ¿cómo funciona esta movida? bueno encontramos más o menos un color que identifique al producto por ejemplo descafeinado verde de lo orgánico de lo natural en el tema de avellana le pusimos amarillo por darle una sensación de avellana al hoja rojo por los granos rojos y así le encontramos ¿hay un sombrero de pajatoquilla? claro y los dibujos si te das cuenta tienen relación también con la región aquí en loja son las montañas acá tienes algo de jipijapa que puta hay aquí este centro de saruma bueno yo siento que estoy entrando a la cocina de breaking bad el asunto dentro de esto es que aquí ustedes cocinan todo lo que se va al local se cocina se produce los 365 días a la semana desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche en dos turnos tenemos una cámara de frío para lácteos otra para legumbres y esta que solo el producto terminaba ¿de dónde sacan estos legumbres? ¿a quién le compran? ¿cómo es la movida? la historia es muy linda porque hace 15 años un señor de la sierra empezó distribuyéndonos las legumbres desde que teníamos la anterior planta el señor ha ido como asumiendo más variedades de los productos a medida que nosotros hemos aumentado nuestra gama de productos pues le hemos pedido más cosas ha ido perfeccionando su empacado su sellado es importante manejar buenos proveedores siempre y él ha crecido con nosotros nos da gusto siempre lo premiamos anualmente como uno de los mejores proveedores y más cumplidos como Henry Ford el modelo T hizo líneas de producción en Sweet & Coffee tienen una línea de producción para dulce y si vamos para acá esta es una línea de producción para sal pan y demás cuestiones en donde aquí tienen otro ahora lo que a mí me intriga es las humitas y los hornos el área de hornos está al final y todas las áreas terminan en el área de hornos donde termina ya el producto una vez que está listo para hornearse es la producción del día este creo es el horno más moderno que he visto en mi vida donde se compra usted estos hornos porque estos tampoco hay en su casa yo digo que es el Rolls Royce de los hornos justamente que tiene esta modalidad de que le da la vuelta al producto y lo hornea de manera pareja este que está cocinando aquí creo que hay más torta de choclo la torta de choclo es uno de los productos que más sale entonces a veces tenemos que utilizar hasta tres hornos este es un horno combi aquí con estos cocinamos el pollo Richard otra pregunta que tengo normalmente te dicen ya el chévere la esposa en la casa pero aguantarle a la esposa o al esposo en el negocio ni cagando vos trabajas con soledad que tip puedes darle ese mijín que está emprendiendo es difícil definitivamente tiene sus pros y sus contras el pro los beneficios son que es el negocio de la familia los dos nos esforzamos para sacar adelante nuestro negocio nuestro patrimonio para nuestros hijos entonces eso es lo beneficioso tiene que tener mucho profesionalismo como tú dices con la esposa todavía más porque los problemas los puedes llevar a la casa y se puede tornar un poco complicado pero creo que lo que nos ha ayudado mucho es que ella mi esposa está en la planta de producción ella es ella es gerente de la planta de producción y yo soy gerente general y veo veo más el tema de operaciones en los locales el tema de marketing y el tema de administrativo en general de toda la empresa por ejemplo cuando toca ir a comprar en el super maxi quien es el que decide que se compra en el super maxi no ella tú podrías decir que eres un hombre mandarina bueno todos los hombres somos en cierta parte mandarina los que dicen que no son son más mandarinas creo que si uno ve marcas que impactan del santiago peralta con la carlita el de la caro sánchez con el niñaquí creo que el secreto de la felicidad cuando además emprenden es que el hombre sea mandarina y la mujer sea relajada caso contrario están fregados qué recomendación tú puedes dar en torno a tú como padre en guiarles a los hijos a que trabajen o no trabajen en el negocio bueno eso no nos puedes obligar cada uno tiene su forma de pensar y sus gustos si te ven trabajar como han sido nuestros tres hijos nos han visto trabajar han visto cómo formamos esta empresa desde cero entonces mi primer hijo sin yo obligarlo estudió esto estudió hotelería y turismo y restaurantes entonces él le gusta el negocio le gusta esta industria gastronómica y espero que trabaje con nosotros cuando ya esté listo si ustedes van a ver el confe de emergencias de Walter Betancourt de Pintulac él dice algo similar es responsabilidad en este caso del padre hacer que los hijos se enamoren del negocio pero no hay que obligarles a nada entonces está buena está buena la cosa una de las marcas más reconocidas en el mundo del café es de Starbucks que uno ve que se ha llegado una tendencia que la gente pone su tacita y le toma la foto y que Sweet & Coffee está en la misma movida y uno dice esto es ecuatoriano pero hay algo que tiene Sweet & Coffee que hijo de tanque así venga a cualquier cafetería del mundo nadie le va a quitar el reinado porque ustedes venden humita y esas humitas me encanta cuando lo ves en una vitrina con orgullo que es un producto ecuatoriano nuestro ¿cómo tomaste esa decisión de decir oye si vendamos humita aquí en Guayaquil sobre todo la humita es muy consumida con el café entonces no podía faltar la humita dentro de nuestros productos y lo que tú dices es cierto nosotros una de las cosas que nos diferenciamos frente a las demás cafeterías es que le hemos dado muchísima importancia a los productos de vitrina tanto tanto al café como a los productos de vitrina por eso es el nombre Sweet & Coffee no solamente está hablando de café sino que está hablando también de dulces nosotros nos iniciamos con dulces era 100% dulces en las vitrinas y hoy por hoy ya más o menos está muy balanceado 50% dulces 50% sal la mitad de las ventas de nuestros locales representan los productos de vitrina y la otra mitad lo que son bebidas incluyendo incluyendo el café entonces la humita es importantísimo como producto tradicional y como producto que se consume con el café pero también otros productos que tenemos aquí en las vitrinas que son tradicionales como el bolón por ejemplo como las empanadas como y productos muy tradicionales nos acaba de llegar una humita plato tradicional ecuatoriano creo que aquí tengo que hacer una reflexión en donde una humita obviamente en un local de estos puede costar 3, 4 dólares 3, 25 3, 25 aquí deja ahí al centavo los valores y la vez si puede vender la humita 50 centavos pero hay que tener en consideración a la vez si hay que apoyarle es una persona que creó su autoempleo y creo que esa persona que creó su autoempleo hace más que el 50% de gente en la asamblea nacional pero la vez si no está en capacidad de generar más empleo para gente pagarles bien pagarles buenos sueldos si le puede pagar el básico alguien más o sea es mucho esta empresa está dando trabajo a mil personas y venir a un sweet and coffee lo espectacular que está esto sentarse en la comodidad de estos lugares a tomarse un cafecito con una humita es realmente esa cuestión que puede parecer trillada pero no es un café con una humita es una experiencia una experiencia distinta crea buenas fuentes de empleo paga bien a sus empleados los motiva los capacita y paga bien a los agricultores no es que llega donde el agricultor haga de yapa si no es van esto cuesta y dale entonces creo que es una cuestión que como ecuatorianos tenemos que empezar a valorar no es el precio que salga tan barato y ojo y a la besi hay que apoyar hay que consumir también la humita de la besi pero cuando vengamos a esto entendamos todo lo que estamos recibiendo que no es solo comida es mucho más que eso me encanta hacer el unboxing de las humitas creo que son lujos que uno solo tiene en el ecuador ustedes mismos hacen las humitas por supuesto todos los productos son hechos por nosotros mismos nada más y cuantas humitas haces al día son miles miles de humitas al día y de una forma artesanal porque la humita no se puede industrializar entonces son es una línea de productores que envuelven la humita todo el proceso que lo vas a conocer ahora en la planta de producción buenaza cuenca todos sabemos la calle de las humitas es la calle de las herrerías ahí cuando vayas a cuenca te llevan a tomar un chumir con humita pero esta tiene una consistencia distinta más compacta así o sea realmente tú haces el rato que le sacas así es más compacta y esto es receta familiar o lo desarrollaron o este es más tradicional en Guayaquil cada uno tiene su receta esta es una receta propia de nosotros que la hemos ido cambiando y mejorando durante todos los años tenemos que solamente aceptar un tipo de choclo para que la humita salga con la consistencia adecuada me encanta descubrir historias ecuatorianas de empresas que hacen bien las cosas hoy hemos descubierto con Richard y Soledad muchos de los secretos que una pequeña empresa le llevan a ser una gran empresa y parte de eso es capacitación buen producto servicio sonrisa de la gente una empresa que justo está en esa misma onda no hace café hace tecnología y tecnología que facilita la vida a todos los que estamos emprendiendo y si son un local chiquito que dicen chuta toca ir al banco comprar un POS tanta vaina y necesito cobrar con tarjeta de crédito la solución más fácil es Payphone se bajan una aplicación crean una cuenta y mandan por WhatsApp un link y cualquier emprendedor puede cobrar hoy a sus clientes con tarjeta de crédito le llega su cuenta de Payphone y esa plata después pueden gastarle en varios locales que están aceptando Payphone también uno de ellos es Ulpik que si desean por ejemplo hacer el registro de su marca con toda la plata que han cobrado en Payphone van a ulpik.com entran al chatbot y pueden pagar su registro de marca que tienen en su billetera es decir que su cobro con tarjeta de crédito costó 0% de FI que normalmente cobran las tarjetas maravillas del mundo moderno que tenemos hoy en día en el celular llegamos a la parte de las humitas 1500 humitas al día se generan aquí nos la hemos modificado hasta llegar creo a la receta ideal que bien ahora una de las cosas que me llama la atención es que las el packaging de la humita por así decirlo está cortado todo simétricamente vamos a ver ¿cuál es su nombre jefe? Clever de la Cruz Don Clever vamos a ver cómo se hace un humita usted ya pone ahí dos de estos ahí le mete la mezcla ahí le mete el queso ahí le tapa la parte de arriba igual con dos de esos y va perfecto entonces aquí amigos así funciona Sweet and Coffee uno ve un ejército de gente alineada en líneas de producción sal dulce legumbres con el palpollo al final los hornos que esto es de las cosas del iceberg bajo el agua que uno normalmente no ve no entiende pero el rato que comprende dice hijo de tanque esta marca lo bien que está haciendo las cosas cuando hacen ustedes esta cuestión entiendo ahora muchos productos y no todos salen al mercado ¿quién es el que dice este sí este no? ¿cómo es ese proceso de casa adentro? si le para a bolas Richard que dice este me gusta o no me gusta ¿cómo funciona eso? sigue siendo el primer catador de los productos eso no ha cambiado me encanta ese concepto y si ustedes uno de mis libros favoritos se llama los secretos de la mente millonaria ahí uno entiende que la gente de empresa de mentalidad abundante se centra en las oportunidades no en las debilidades sabemos que emprender en Ecuador no es fácil no es que digas hijo de tanque voto cualquier cosa y funciona pero yo le veo emprender con el Ecuador como prepararse para los 100 metros planos en una colina de 45 grados de inclinación es más difícil pero el rato que la rompe la rompe ¿tienen ustedes algún plan de expansión de irse a mercados internacionales? bueno de hecho si ha sido nuestro sueño ¿cuándo podemos esperar un ciudadano? ojalá que el 2023 sea el año bien el siguiente año estamos ahora ¿por qué no has abierto en Cuenca aún? bueno también también en 2023 2024 la idea es estar en Cuenca ya nosotros empezamos nuestra expansión de diferentes provincias ahora ya estamos en cuatro provincias aquí en el país y Azuay es la próxima posiblemente también tenemos planes para Manaví Santo Domingo pero Azuay está en la mira posiblemente en 2023 ¿y cómo tú el día me voy a esta provincia o no me voy a esta es un tema de cómo está el mercado el tamaño de la ciudad ¿cuál es el factor para decir voy acá o no acá? que esté cerca de Pichincha o de Guayas porque ahí tenemos nuestras plantas de producción entonces ahí vamos a abastecer a los diferentes mercados que tenga la posibilidad de abrir por lo menos por lo menos unos cuatro locales en la ciudad por lo menos y Cuenca definitivamente seguro que podemos abrir por lo menos unos diez locales o sea la estrategia de llegar pateando al perro claro vale bueno si uno llega a un Sweden Coffee en este que estamos de los Seibos uno ve la vitrina y dice hijo de tanque o sea se te abre el apetito ¿qué tip nos puedes dar en torno al tema del vitrinaje en donde tú hay ciertos locales normalmente los que son de hace 30 años todo está amontonado no se ve bien pero si uno nota aquí la exposición es casi como un museo como presentar las cosas ¿qué tan importante es esto para cerrar ventas? bueno básico los productos entran por los ojos no lo estás presentando bien con buena iluminación pulcro todo colores no llamativos no lo vas a vender definitivamente la presentación es básica en esto acá tips Sweden Coffee para todos los locales del Ecuador orden en el vitrinaje bueno y que vamos a pegarnos aquí Richard que recomiendes ¿cuál es tu favorito? quizás te recomiendo cuatro leches cuatro leches tres leches había probado ¿cómo decir cuál? una cuarta leche que es manjar una cuestión es decir las cosas la otra es tener por escrito y además demostrarlas aquí estamos ya en la fábrica de Sweden Coffee citan a Disney cuando tus valores son claros para ti tomar decisiones se vuelve sencillo y aquí tienen nueve valores que son amigables formadores honestos apasionados detallistas vocación de servicio emprendedores comprometidos y solidarios cosas chéveres hace un rato les escuchamos a Richard los cuatro pilares de responsabilidad social ven aquí el primero con los agricultores el segundo con los artistas el tercero con el planeta y el cuarto con niños y jóvenes de habilidades especiales fundación fascinar en donde un amigo que está relacionado a eso me dijo nosotros somos súper agradecidos con Sweden Coffee que nos dan entre unos 5 o 6 mil dólares al mes a la fundación en los vasos está la campaña que tenemos un apoyo que hacemos para fascinar desde hace más de 10 años se dona un centavo por cada café que se vende no es solamente eso sino que nuestro aporte a la fundación a los niños con discapacidad intelectual no fue solamente de aportar para la inclusión laboral sino de hecho también nosotros tenemos chicos con discapacidad intelectual dentro de los locales que trabajan con nosotros entonces es un apoyo de dar el ejemplo a las empresas esta es una bodega entiendo de platos servilletas microondas claro microondas para los locales también cuando se daña un microondas se lo llevan inmediatamente para allá el espacio que está reducido nuestra rotación es semanal lo que ves aquí se va más o menos en una semana 15 días ¿cuánta gente trabaja solo en esta parte de producción? aquí tenemos más de 80 personas importante ve el arte de la línea de producción no es ya cocina rápido lava y saca o sea todo está estructurado en un podríamos decir en un circuito orden lógico para que sea eficiente regrese limpio apto para volverse a usar una de las investigaciones que yo hacía para hacer el programa era que ustedes con Richard se compartían pósteres en la etapa de noviazgo usted a Richard ¿con qué póster le enamoraba? a él le encantaba el cheesecake de frutilla le encantó y bueno y de esas de que yo le llevaba los postres para compartir pues nació pues la idea de hacer algo más con estos postres ¿no? vean ahí como el proceso de coqueteo de una pareja llegó a ser un plan de negocios después y la barbaridad que han creado a partir de una linda tradición de compartir un postre y enamorarla a partir de un dulce en la boca esos detalles que nunca van a pasar de moda y que siempre van a ser lindos ¿no? don pedro que precisión la suya como ya le tiene ajustado ¿cuánto debe ir en cada mini cheesecake? 25 gramos la verdad y dele hasta que llegue a los 25 que no es al ojo sino todo medido bien gracias don pedro felicitaciones una de las cuestiones es liberar la mente para que no todo sea trabajo 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 ¿cuáles son sus hobbies en donde usted libera la mente y dice ya me desestreso de la torta de choclo que hoy día salió o no salió y que le sirve a usted como para recargar energías a mí me encanta hacer ejercicio yo digo que ahí me saco todos los demonios y en vez de cansarme me fortalezco porque siento que me lleno de energía y puedo venir y pueden pasar mil problemas que estoy dispuesta a luchar por ellos hay muchos emprendedores que dicen ejercicio no tengo tiempo y no que no tengo tiempo pero ustedes que tienen 120 locales mil empleados usted se da un par de horas al día para entrenar que recomendación les puede dar a esos emprendedores que dicen no tengo tiempo el deporte que ni se que y que lo vean como algo secundario en la vida para que le pongan cabeza y que realmente es algo bueno que le genera dopamina en la mente y que funciona para ser más productivos es la voluntad bueno y la disciplina porque si uno es disciplinado y tiene la voluntad para hacerlo o sea no hay excusa en algún momento del día lo hago porque sé que es bueno para mí eso así lo enfoco yo siempre me preguntaban sobre la capacitación y yo soy una persona que pienso que inclusive un dólar un dólar invertido en capacitación es más rentable que un dólar invertido en publicidad y con ese concepto le dimos una estructura a nuestro centro de capacitación lo llamamos la universidad del café y ahí aparte de capacitar a la gente que entra a la empresa se tiene un pensum académico que es que la gente se gradúa le damos un título de la universidad del café pero a gente que solamente trabaja en la empresa para mí es uno de los pilares fundamentales de nuestro crecimiento y de nuestra filosofía institucional ¿cuál es el empleado más loco que tiene en el puto y te trajeron a vos? ¿de dónde eres? Alejandra bueno yo soy viví toda mi vida en el Puyo siempre digo que soy del Puyo porque me siento más puyense pero yo nací en la ciudad de Quito pero me siento bien puyense y por eso digo siempre que soy de la ciudad del Puyo ¿de cómo te has sentido tú dentro de la empresa la capacitación el buen trato esa movida que hoy día hemos visto en el video ¿cómo la sientes casa adentro? ¿sabes que trabajar en Sweet & Coffee es espectacular es cuando tú entras como lo mencionabas antes tienen una universidad o sea algo que que te da desarrollo profesional desarrollo personal o sea eso es increíble porque a partir de eso tú puedes aprender pero también comienzas a enseñar a los demás participé en el campeonato de varismo nacional y lo gané en el 2019 campeón nacional de varismo y seguí aprendiendo sin dejar de aprender comenzar a seguir enseñando y ahora tú me ves aquí sentado soy gerente de campo de la compañía ¡qué hombre! mes de agosto del 2021 ¡qué bien! y entiendo esa trepada va con aumentos de sueldo sí y bastante la verdad ¡qué bueno! así que gracias ingeniero gracias señora nuestro objetivo o al menos el personal de la gerencia del campo es que nuestros colaboradores sigan creciendo con nosotros dejar ese plan de sucesión para que la empresa siga y siga durante muchos años más yo estoy con un postre de cuatro leches y tú un bolón ¿tienes sal prieta encima? sal prieta ¿y de bebidas? yo tengo aquí un telado y tú tienes un frappelate que eso también lo vendemos en los supermercados ¿en qué año se metieron a los supermercados? más de 15 años con este producto del frappelate embotellado debemos de estar por el tercer año décimo año dijiste vamos a los supermercados porque una de las cuestiones que es interesante es enfócate en ciertas cosas del negocio no es tú que al segundo año ya dijiste voy a sacar esto porque aún no tienes la base sólida todavía no éramos marca entonces ya cuando cuando somos marca empezamos con el negocio de productos para autoservicios con nuestra marca o con co-branding no sé si habían probado yo he visto los Topsy que son similares a esto pero ahora ya hay unos unos de estos de Sweet & Coffee estas son las barritas que yo como soy atleta élite suelo consumir después de mis entrenamientos en el Ron Squad es con Candú que estos son los mijines que es una empresa súper interesante que igual tienen esta alianza que esto esto sí es una gloria en el paladar y tienen adicionalmente esta que es un yogur griego con gelatea Sweet & Coffee la pregunta aquí es Richard esto es una especie de matrimonio y ¿cómo haces tú para decidir con este proveedor si con este no? ¿qué buscas dentro de tu contraparte para decir chévere mi guagua mi marca Sweet & Coffee tengamos como un tema de paternidad compartida? bueno primero que sea una marca llena de valores que comparta los mismos valores que nosotros principalmente que sea una marca responsable a sí mismo con el medio ambiente son cosas características importantísimas que deben de tener nuestras alianzas para poder ser consideradas y segundo definitivamente un proveedor que venda algo que se le pueda añadir café que ellos estén buscando una alternativa con café entonces digamos sí ahí hay un potencial no solamente buscamos alianzas con marcas grandes sino que también con emprendimientos como nosotros que fuimos unos emprendedores un emprendimiento candú es chiquito así es y me encanta esa vicio cuando eres grande recordar cuando también fuiste chico y se les ve estos huambras de candú acolitar y trabajar conjuntamente creo que es parte de no olvidar de donde viene uno así es veo ya una iniciativa a bajar los plásticos si ustedes ven el plato es medio de cartón es este material sí papel de papel pero aún hay aún hay presencia de plástico como por ejemplo veo cucharas y esto o sea que plan tienes en torno a eso hay substitutos como lo han pensado a ver sí es un proceso los plásticos que usamos todavía en la empresa son de un material del 70% el material que se ha utilizado para elaborar estos productos es reciclable tienen material que ya se ha usado por segunda o tercera vez dentro de nuestras campañas de responsabilidad social que tenemos el sembrando un compromiso que son los caficultores deja tu marca que es una fundación de fascinar amamos lo nuestro que es apoyar al artista y a los a los artistas y músicos y artistas pintores etcétera ecuatorianos tenemos una cuarta que es cuidando el planeta espectacular y por ejemplo el sorbete de que es esto es de rechazo de caña de azúcar que le estamos dando impulso que es el vaso que es un vaso de cartón además de ser un vaso amigable le decimos al cliente usa tu vaso no lo bote usa tu vaso y pide el rechazo de nuestro café lo que usamos del café para hacer el café en grano para hacer café es un rechazo que lo botamos a la basura puede usar para jardinería para la piel exacto para la piel también para muchas cosas entonces tenemos nosotros ahí una campaña que es con tu vaso pide el rechazo del café que ya utilizamos creo que la cuestión que es el ejemplo que da Richard es siempre se puede hacer algo abrir la cabeza ser creativos por ejemplo a mi inicialmente esto es plástico esto es plástico pero no sabía que era algo que viene de plástico ya reciclado lo cual es sumamente importante y pilas en eso el tema del medio ambiente tiene que ser un pilar ahorita en todas las empresas ya pasamos 200 años de época industrial en donde sacamos la puta al planeta y ya necesitamos empresas un poquito más responsables con eso dentro de esto Richard ¿cuál es? nos podrías resumir cómo es el ADN ese corazoncito que tienen ustedes desde Sweden Coffees aparte del iceberg bajo el agua que la gente no tiene ni idea pero que para vos como jefe dices esta es la movida un ambiente una experiencia que vendemos con la calidad del servicio la calidad del producto el ambiente en los locales que es lo que se ve pero atrás de eso hay para mi tres cosas fundamentales que le hemos dado mucho énfasis y que hemos acertado realmente ahí los valores institucionales tenemos nueve valores institucionales que le damos con fuerza todos los años con campaña con comunicación con concursos dos nuestras campañas de responsabilidad social una empresa cuando ya quizás quizás no cuando naces pero ya pero muy 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 enseguida después de haberse fundado tiene que tener una visión de responsabilidad social entonces tenemos nuestras cuatro campañas de responsabilidad social que son dando a fundaciones ayudando a los caficultores apoyando a los artistas y apoyando al medio ambiente y la tercera capacitación formación desarrollo de colaboradores nuestra universidad del café fue una decisión muy acertada que le hicimos hace unos años atrás que es nuestro eje fundamental nuestra columna vertebral para la capacitación formación y desarrollo de todos nuestros colaboradores que increíble y creo que de aquí sacamos todos los emprendedores una gran lección emprender no es soplar y hacer botellas si usted lanza si usted sacó su mermeladita que está buenaza con la receta de la abuela y dice chuta ya vendí una vez pero no vendo dos veces no me repiten la venta no estoy creciendo es porque nos estamos enfocando solo en el producto e incluso así se enfoquen en el producto en el ambiente en que esté sonriendo y sirviendo bien hay valores atrás capacitación que es la parte de la iceberg que no se ve y que uno aquí puede entender porque tiene 116 locales y va a los 220 en un par de años y no se quedó con vendiendo mermeladas chiquitas que ojo el propósito de este programa es que todos los emprendedores están en las fierras chiquitas vendiendo su mermelada que es un muy buen producto les explotemos la cabeza y todos empezamos iguales nosotros empezamos a los 27 años con un local nuestros ahorros y todo lo demás que vino fue producto de eso todos empezamos de la misma forma ya depende a donde llegas depende de ti me ha volado la cabeza escuchar lo que Richard y Soledad nos han enseñado hoy me llena de orgullo como ecuatoriano ver que hay una empresa que hace tan bien las cosas que eso que cierta gente dice no que los ecuatorianos son descuidados no son tan responsables empresas como este rompen ese estereotipo decir ah no es que todos los ecuatorianos son vivos la viveza criolla llega Richard y con honestidad rompe ese estereotipo el asunto de brindar calidad de pagar bien a tus empleados de que vivas la experiencia no solo de comer rico sino que te sientas bien que te sonrían y sean amables contigo es algo obviamente que en tu producto final tienes que cobrar más pero estás generando más fuentes de empleo y pagando mejor a todos tus stakeholders valoremos a la Bessi la humita de 50 centavos de ella también es riquísima y hay que apoyarla pagando pero cuando veamos un local de Sweden Coffee a nivel nacional entendamos todo eso que empieza desde un marido y mujer en un local chiquito que tuvieron durante algunos años lo desarrollaron con su familia y hoy tienen una universidad dentro de la empresa para garantizar la calidad que llega a cada uno de sus productos gente como ellos son los que nos hacen tener fe de que nuestro país no solo va a cambiar sino de que está cambiando y tenemos una clase empresarial del hijo de frutas en el Ecuador si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y si ha hecho usted mascarilla de café no ¿por qué? ¿ustedes de Nivea? porque me hago de otras cosas esa vaca jajaja